¡Suscríbete al canal! ¿Como de dos o tres años? Nos agarra, los besa, bebitos, encanta, pero es como un ratito tomar, como que él siente que tiene que ir con la mamá todo el tiempo, ¿no? Pero después todo se equilibra porque cuando tienen dos es como que se quieren ir con él todo el tiempo y yo como que un poco descanso. El más chiquito de ustedes hoy día, ¿cuánto tiene? Mía tiene un año. Ah, o sea, falta un año para que se dé cuenta. Ahora es el momento en el que se sonríen, se miran y no le agarra nada. Pero es un papá muy cariñoso, muy paciente, que eso se agradece también.